En la crónica matinal, a nuestras palabras mayores con María Cecilia Lorenzo. ¿Qué tal, Cecilia? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, buenos días para todos ustedes. Y aquí estamos con las palabras mayores. Vamos a comenzar repasando el cronograma de pagos. Atención, jubilados nacionales. Tenemos la información del cronograma para aquellos jubilados que cobran haberes mayores a 4.884 pesos. Vamos a ver en placa la información, cuáles son las terminaciones de documento. Para el día de hoy, documentos terminados en 0 y 1. Mañana, documentos terminados en 2 y 3. El día jueves, documentos terminados en 4 y 5. El día viernes, documentos terminados en 6 y 7. Y faltarían documentos terminados en 8 y 9, que será el día lunes, para completar el cronograma correspondiente a haberes mayores a 4.884 pesos. Y ya comenzaría luego el mes de marzo, se acaba ya el mes de febrero. Dejamos de lado el cronograma y vamos a hablar ahora acerca del impuesto a las ganancias. ¿Qué pasa con los jubilados? Se conoció en el día de ayer un informe del defensor del pueblo de la tercera edad, Eugenio Semino, de cómo afectaría y a qué cantidad de jubilados afectaría esta modificación en el impuesto a las ganancias. De acuerdo a la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad, serían 110.000 los jubilados perjudicados por los cambios en ganancias. Repasamos también en placas algunos datos para tener en cuenta. ¿Quiénes pagarán ganancias? Los jubilados y pensionados que cobran entre 18.800 y 30.000 pesos mensuales, y que hasta ahora no estaban alcanzados por el impuesto a las ganancias. ¿Qué sucede con quienes ya pagaban? Lo seguirán haciendo, pero con una mejora en su haber, ya que se ven beneficiados por la suba del mínimo no imponible. ¿Quiénes serían los perjudicados? Los jubilados que después de agosto de 2013 tuvieron aumentos semestrales acumulados del 98,6%. ¿Esto por qué? Porque hubo una disposición en el año 2013 que quienes cobraban menos de 15.000 pesos antes de esa fecha no pagarían ganancias. Seguían exentos incluso los que cobraban hasta fines de 2015 29.600 pesos. La disposición nueva de este año 2016 lleva el mínimo no imponible para solteros en 18.800 pesos netos. Para el cálculo de ganancias, la mayoría de los jubilados son categorizados, y esto es una pregunta que nos hacían a través del Facebook de Palabras Mayores, como solteros, porque sus hijos son mayores de edad, el cónyuge tiene ingresos porque trabaja o está jubilado, o es viudo o viuda según el caso. Esto lleva a que en 2016 pasen a pagar ganancias sobre el excedente de 18.880 pesos retroactivos al mes de enero. Vamos a ver un ejemplo para que ustedes puedan darse cuenta. Si cobran 25.000 pesos y hasta ahora no pagaban, en marzo les van a hacer un descuento por enero y febrero de 1.640 pesos y otros 1.802 por marzo, que ya van a recibir el aumento del 15,35% de acuerdo a la ley de movilidad. Sí. ¿Lutos o netos? ¿Lutos o recibo? No, esos de recibo. Son de recibo. Lutos. Exactamente. Así que, ¿qué sucede con esto que se dio a conocer? A raíz de esto, en el día de ayer se anunció que van a revisar este tema. ¿Por qué? Porque evidentemente se está afectando a un sector considerado como vulnerable, uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, que son los jubilados, y la idea sería no perjudicarlos más de lo que ya en muchas situaciones se sienten. Entonces, se han comprometido desde la AFIP y desde ANSES a revisar y ver la forma de realizar el cálculo para que no sean afectados o al menos no se vean tan afectados con este nuevo cambio. Así que esperemos tener pronta, en pocos días, alguna respuesta en este caso, porque la verdad que ha sido una medida que ha impactado mucho en el sector de los jubilados. Y si usted tiene más de 70, 70 o más, quédese allí, porque en un ratito nada más tenemos preparado el bloque más 70 aquí en la crónica matina. Perfecto. Muchas gracias, compañera.